Hola, desde el Humanismo denunciamos el asalto a la democracia y la claudicación de la autoridad. Hemos visto una serie de hechos muy lamentables y que enérgicamente denunciamos. El asalto a la democracia por parte de dos constelaciones de grupos fácticos. Por un lado tenemos del ámbito subversivo como desde instancias como el ERP y otros grupos de corte radical armado se han estado asociando con grupos anarquistas violentos que también actúan con lujos de violencia como Estrella Negra y estos grupos en donde están muy involucrados, por un lado la JETEJ, Ben Guerrero, la Sección 22 en Oaxaca y la Coordinadora de Trabajadores al Servicio de Educación en varias partes de la República, principalmente en Chávez. Estamos viendo cómo estos grupos están operando a través de un plan, un operativo, un gran junio negro, en donde quieren que se malogre la jornada electoral. Ellos no creen en la democracia, ellos creen en cambios violentos, ellos creen en tomar las instituciones, ellos creen en la violencia y están en el camino de hacerlo. En Oaxaca toman todas las secciones electorales, toman todas las instituciones, las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, queman las boletas para el domingo y esto es gravísimo. Por otro lado, vemos la claudicación de la autoridad, vemos cómo traicionan a México, traicionan la reforma educativa echándose para atrás con la evaluación a los maestros. ¿Qué tipo de educación se puede esperar en un país si no se evalúa a los maestros? Si no se les dice en qué tienen que mejorar o de plano quitar a aquellos que no tienen ni idea de lo que se supone deberían de enseñar. El mal que le están haciendo a México es tremendo, no es de un día, es de generaciones. El grupo gobernante, los dos grupos gobernantes están enfocados en cómo se hacen más, de más posiciones, cómo gobiernan más, seguramente para seguir ordeñando desde el pueblo. Pero hay otro grupo fáctico, la constelación de grupos fácticos que está tomando la democracia, que es el crimen organizado, que está tomando la vida de candidatos, se van 21, que está amenazando, que está forzando y que tiene candidatos. Acuérdense nada más de los Abarca en Iguala o los Vallejo en Michoacán. Agua, agua. Esto lo tenemos que denunciar muy seriamente, esto no puede seguir así y esperemos que por lo menos el gobierno federal rinda cuenta de su claudicación en términos generales del Estado de Derecho, de un esquema democrático, de la institucionalidad democrática y sobre la educación. Para ello incluyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.